Recibimos al abogado penalista Juan Peña, que ha asumido la tarea hercúlea de defender a Pedro Chávar, cuya situación era ya complicada y se ha complicado más a partir de las declaraciones formuladas por quien fuera su asesora y persona de confianza, la señora Rosa Venegas, quien ha afirmado que las cosas que ella sustrajo de una oficina conexa a la de la Fiscalía de la Nación estos sacos que vimos siendo retirados un día feriado, el sábado 5 de enero, ella lo hizo por orden del Fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, declarando además que entregó esos objetos que no sabe dónde están ni qué eran. Como usted comprenderá, la señora Venegas precisó también algo interesante, que Chávarri justificó este acto al cual ella se opuso inicialmente, diciendo que los periodistas están generándome demasiados problemas. Hay una obsesión siempre en Chávarri con la prensa, como si él tuviera que actuar, incluso de manera ilegal, en función de lo que la prensa diga sobre él. ¿Qué argumentos jurídicos va a aportar usted, señor Juan Peña, para que esta actitud paranoica frente a la prensa, que es desconocer que es la opinión pública, que había perdido confianza en él, como los sondeos muestran, más de 80% de los señales no tenían confianza en él, y son las investigaciones fiscales que están buscando probar si cometió actos ilícitos o no? ¿Cuál es su argumento para defender al señor Chávarri? Buenos días, Fernando. Buenos días, Josefina. Buenos días, Patricia. A ver, los argumentos son los que venimos dando ya ante la Fiscalía, las versiones que se dieron tanto ante la Fiscalía de la Nación, que ya se declaró, y la próxima declaración que se viene en estos días ante la Fiscalía del doctor Avia. Lo que ha dicho la señora Rosa María es un dicho de ella que ha venido variando en el transcurso del tiempo. La señora Venegas, ¿no? La señora Venegas, ¿no? Viene variando desde el día después al deslacrado, una declaración que luego ha dado el día 9 de febrero, y la declaración que ha salido hace dos días en Perú 21. Ayer, la declaración que ha dado el doctor Avia ha sido confirmada por él mismo en Canal 4. Sí, claro, pero lo que... Y a la que está dando la Fiscalía de la Nación también va en ese sentido. Va en ese sentido, pero, por ejemplo, una contradicción, por ejemplo, que tiene en esa declaración es, fue a orden del doctor Chávarri y yo retiré documentos, pero no sabía que retiraba porque no era mi oficina, ¿no? La segunda declaración es, eran documentos que vinculan al doctor Chávarri con Fuerza Popular. Bueno, es una precisión, no es una contradicción. Bueno, a ver... Es una precisión, pero se mantiene que fue por orden del doctor Chávarri. En eso sí se mantiene. Y supongo que es una buena estrategia legal para poder reducir una pena que se le va a imponer en algún momento, porque, a ver, el video que se tiene del deslacrado es de ella ingresando a las oficinas. Ahora, también, no solamente ella ingresó. Me gustaría, antes de continuar con la argumentación, solo una precisión. ¿Usted es ahogado? Sí. A ver, definanos qué entiende por confesión sincera. Está reconociendo los hechos, los delitos que ha asumido o que cometió, ¿no?, para una reducción de la pena. Entonces, no puede inventar. No debería inventar. Entonces, si uno primero da una declaración y no está en confesión sincera, puede ser que oculte información. Cuando se acoge a confesión sincera, ya no puede ocultar información. No debería ocultar información y tampoco debería mentir. Bueno, como el fiscal de la Nación que también ha mentido. ¿Cómo entonces lo que suponemos es que lo que está pasando ahora es que ahora sí, no es que ha cambiado su versión, la señora está en otra situación. Y como tal, está diciendo la verdad. Porque si no, no le reducen la pena, doctor. Y eso usted lo sabe mejor que nadie. Sí, claro que sí. Igual, como colaboradora de eficaz o como confesión sincera, ella debe corroborar lo dicho. No solamente un dicho le va a bastar para poder decir... A ver, hay cámaras, hay evidencia de que se entró de manera irregular, hay evidencia de que nadie se toma ese riesgo para sacar, pues, no sé, el periódico de una... Hay testigos, hay además el testigo que dice que le pidieron que borrara también las cámaras de seguridad. Disculpe, doctor, pero ojalá para el señor Chavarri solo fuera la declaración del testigo. Es mucho más información la que se está juntando. Lo que pasa es que corroborar la orden, no sé cómo lo va a poder hacer. Ella va a tener que indicar cómo el doctor Chavarri, en qué momento, cuándo fue, y probar de que él ordenó a que retire esos documentos. ¿Cuál era la...? ¿Ella qué ganaba con retirar esos documentos? Como un momento indicó, eran documentos personales que de repente a ella sí le podían afectar, no sé si en salud, no sé si mediáticamente o penalmente. Pero ella retiró los documentos. Ahora se inventa que le ordenó Chavarri, ¿por qué? Porque definitivamente eso le va a reducir una pena. ¿Por qué le reduciría una pena si los documentos que sacó son personales? ¿Por qué se los entregó al doctor Chavarri? Si eran suyos, los tendría ella. Yo no soy abogada, pero su argumento se cae en una. Es que vamos a saber dónde están los documentos. Ella debería saber dónde están los documentos. ¿O quién se los entregó? Si hubiera sacado fotos suyas comprometedoras, se las hubiera entregado a fiscalía y se acabó el drama. Es que ella el día siguiente salió diciendo que eran los documentos que estaban acá, que esos son los que habían sacado. Y que los tiene el doctor Chavarri. No, no, no. Ella indicó que tenía documentos que había retirado y que los tenía acá. ¿Podemos seguir discutiendo? Sí, claro. ¿Usted no quiere verla? O sea, está haciendo su trabajo. No es convincente, pero está haciendo su trabajo. Otro punto, doctor. ¿Usted conoce al señor Sandoval, César Sandoval? No lo conozco. Porque Perú 21 tiene esta primera plana y esta primicia donde se ve al asesor, ex asesor, porque ya fue despedido, lo ha anunciado acá el congresista del Castillo, en la Comisión de Defensa, que es una de las personas que entran junto con el fiscal de la Nación a la zona que había sido lacrada. ¿Usted, hay cómo ver de qué vínculo tenía él con el fiscal? ¿Era pagado? ¿Era remunerado con dinero de la Fiscalía de la Nación? ¿Averiguó usted eso? Eso no lo puedo apreciar porque recién el informe Perú 21 ha sido hoy por la mañana y he estado aquí desde temprano. Sí, no, me consta que usted lo le dio acá. Me acabo de leer, tú me pasaste el diario. Pero lo que llama la atención un asesor de una comisión del Congreso, de Defensa del Congreso, que esté participando un día sábado con el fiscal de la Nación y con la asesora entrando a una oficina lacrada. Esta reunión, no, es que esta imagen que tienes no es ingresando a la oficina lacrada, es ingresando al piso 9 donde había una reunión que habían sido convocados más de un asesor para evaluar la acción legal que iban a tomar contra el allanamiento que creemos es ilegal por parte de Domingo... ¿Qué hace un asesor del Congreso en una reunión como esa? Fue convocado por alguna de las personas que estaban ahí. No sé por cuál, pero según las imágenes y según la declaración de Rosa María, que fue el 9 de febrero, ella indicó que el señor Sandoval se encontraba en esa reunión. ¿Tiene usted la lista de todos los que fueron convocados? Sí, está en la declaración que me parece que también tiene que estar el señor Max Aranda, el señor Aldo Patiño, el señor César Sandoval, Rosa María Venegas y el doctor Chávez. Usted dice que debe corroborar. Hemos escuchado ayer al fiscal Reynaldo Avia, que se ocupa de este caso, decir dos cosas sobre aquí. Yo quiero saber si usted tiene información. En primer lugar, que se esté investigando el sistema WhatsApp de la señora Venegas, porque como sabemos, los WhatsApp han sido muy útiles en sus últimos tiempos para saber la verdad de muchas cosas. En segundo lugar, lo que el señor Avia ha dicho es que se están investigando videos más, es decir, grabaciones hechas por las cámaras de seguridad, más de las que ya hemos visto, que son bastante contundentes las que hemos visto hasta ahora. Pues bien, él dice que hay otras que están en relación con la afirmación hecha por la señora Venegas de que se intentó destruir esas grabaciones. ¿Tiene preparado ya usted algunos argumentos contra estas dos pistas que el fiscal está investigando? WhatsApp por una parte y videos por otra. En realidad, espero que las llamadas o mensajes o textos del WhatsApp aparezcan, porque ella indica que efectivamente las órdenes o las claves de la Oficina de Acceso, la de Juan Manuel, habrían sido dadas a través de WhatsApp, porque no se acuerda quién le entregó la clave. Sí, al primer momento ella compartía esta oficina, entonces resulta extraño algunas cosas. Y lo extraño también de su declaración es de que en lugar de corroborar esta versión, entrega el celular junto con el WhatsApp. Sin embargo, indica que lo perdió el día siguiente, porque se lo robaron desde su vehículo. En su primera versión. Está claro que la primera y la segunda versión tienen una explicación, ya la hemos diluciado. Ha pasado de ser una persona que se defendía y trataba de negar lo que pasó a una persona que se dio cuenta que colaborar es lo más sensato. ¿A usted no le convence la versión de la señora? No, definitivamente no. ¿Cuál es su teoría? Bueno, en realidad, lo que me ha dicho el propio doctor Chavarria es que ellos se encontraban, él se encontraba en su oficina. Un sábado fuera de horas de oficina. No, es que lo que pasa es que la reunión del sábado sí se da, y se da para convocar cuál es la estrategia legal de seguir con la medida de allanamiento. Un día raro, una hora rara, de acuerdo. Lo que pasa es que el día viernes hasta las horas de la madrugada, hasta las altas horas de la madrugada, se había dado la diligencia de allanamiento de las oficinas del piso 9. ¿Por qué puede tener más credibilidad Pedro Chavarri que la señora Venegas cuando el señor Pedro Chavarri, y eso lo digo usted también como su abogado, tiene que tener confianza en su patrocinado, pero el señor Chavarri ha mentido más de una vez. Por eso me gustaría que nos explique qué le ha dicho usted. O sea, ¿cuál es su versión? No, mira, en realidad la conversión que él tiene es de que él se encontraba dentro de su oficina y no sabía qué es lo que había sucedido. Es más, a ver algo que de repente no se sabe y que se va a hacer seguro con los videos o en la declaración de Rosa María está. Cuando ellos se retiran, él sale en su vehículo junto con Rosa María, sin llevar ningún documento. O sea, que ella se... Él no tenía idea de lo que había hecho Rosa María. O sea, ella se escapó, entró, sacó y el señor Chavarri ni se enteró de nada. No tenía conocimiento. Es más, él regresa el día domingo a la fiscalía de la Nación. Todo esto se lo ha contado el señor Chavarri. ¿Usted cree en la palabra del señor Chavarri? Le creo. Pero sabe que ha mentido tantas veces que su credibilidad está en juego. Le creo. ¿Cree que a usted sí le dice la verdad? Le creo. A usted sí, porque el país no se la dijo. No, por eso sumo la defensa y por eso estoy tan decidido en llevar esa defensa. ¿Y qué elementos de prueba aportaría usted para que nosotros creyéramos la versión que ha dado el doctor Chavarri? Por ejemplo, el día domingo, que me imagino que esa es la grabación que señala el doctor había el día domingo, el doctor regresa a la sede del Ministerio Público e indica que cuando va a ingresar, le indican que no podía ingresar al piso 9 porque todo el piso 9 se encontraba lacrado. Entonces, al tener esta información, él solicita al personal del Ministerio Público que lo acompañe hasta el piso 9 para ver qué es lo que estaba pasando. Porque él no tenía conocimientos más de que esa oficina había sido deslacrada. ¿Cómo me regreso al piso 9 si yo tuviera conocimiento de que eso había sido deslacrado? No regreso porque sé que me van a grabar nuevamente. O me regreso para hacerme el que yo no fui. No, es que es medio complicado. Voy a asumir, es más, regreso con más asesores el día domingo. En el caso del señor Chavarri, nada parece raro. Nada. Además, estaba un sábado, que no es un día habitual para estar en una oficina, en ese día se deslacra su oficina, pero él no se enteró a pesar de que estaba en el edificio. Y al día siguiente, que es un domingo, también aparece cuando... ¿Qué? ¿Tampoco le tocaba estar en la oficina? Que el señor Chavarri vive en su oficina. ¿Cómo es? No, lo que pasa es que, a ver, tenía una situación un poco irregular. A ver, se había ordenado una diligencia de allanamiento en una de sus oficinas que es parte de su sede. Usted es abogado y el doctor Chavarri es fiscal. Si es que usted allana irregularmente un inmueble, ¿usted va y lo abre? No, claro que no. ¿Usted va y se mete? Claro que no. ¿Usted va y trata de mirar y sacar pruebas? Efectivamente que no. Ok. Entonces, el fiscal no sabe... El doctor Chavarri es igual. No, pues, el doctor va, va cuando no le corresponde, hace una reunión para ver cómo van a hacer este... qué medidas van a tomar un fiscal de la nación. Es que efectivamente... Que sabe que tiene que seguir conductos regulares. Es que... A lo mismo tiempo en que su asesora se mete a una oficina a sacar información... Y él no sabía nada. Lo mismo que me dices de respecto al conocimiento que tienen las leyes de los conductos regulares que deben de seguir, lo mismo vendría a ser con el doctor Domingo Pérez, que tendría que saber cuál es el conducto regular... Si el doctor Pérez... La croma le es oficina, él tendrá que responder. Y asumir su responsabilidad penal por eso. Y de acuerdo. Que lo vea la justicia. Pero eso no justifica que el doctor Chavarri haya... Disculpe, o sea, yo no soy abogada, pero el señor estaba ahí, en el lugar de los hechos, estaba con la persona, se retiró con la persona que entró y sacó los documentos, que era persona de su confianza, que no creo que se arriesgara de esa manera para sacar qué. Qué cosa le tenía que complicar tanto. Y que ahora miente, ¿para qué? Es que eso es lo que debería... A ver, si ella indica que era documentación... No, no solo indica. Hay videos, hay testigos, hay más personas involucradas. Verso la palabra de alguien que, como dice Josefina, ya nos mintió 20 veces. Claro, ok, pero entiendo. Si la orden es del doctor Chavarri y le indica, saca estos documentos, ella debe saber qué documentos fue los que sacó y qué contenido era el que sacaba. No, le puede decir, sácame todos los files del cajón 3. No tiene por qué saber qué cosa hay ahí adentro. En algún momento se los queda. En algún momento son partes... A ver, yo saco un documento y... En el momento en que... Perdón, señor, se subieron al auto juntos. Y en ese momento... Le debe haber entregado todo lo que le encargó. Pero te das cuenta en los videos de que no sale con ella con ningún documento. Nosotros no sabemos qué pasó con esos documentos una vez que subieron al auto. Y si los está sacando escondidos, créanme, de repente no los saque la mano, pues. Esperemos que en realidad ella pueda comprobar o corroborar de dónde están estos documentos. Me parece que más bien el señor Chavarri tiene mucho más que probar que la señora. En todo caso, señor Peña, muchas gracias por su...